bienvenidos a fenomenoide nos quedamos ayer en este capítulo se acuerdan que acabó el episodio se nominó y pues empezó uno luego luego y nadie notó que se acabó exacto de hecho si los pueden y quien lo haga se ganará un juego de baño que soy y gratis hablando no no hagas eso estamos aquí con david a miraban yo hace eso también es más tú no eres david sal así que cállate que y pues estamos en el día número 22 del intover así es y hoy que toca y hoy que toca no me voy a morir así que empezamos el capítulo con esta hermosa escena de cómo 7 cosas aterradoras que solamente encontrarás en baño la tercera y si es baño tuyo este de madre no esto es baño el kazooi el kazooi no es cierto el kazooi ya se lo llevaron el cachudi que murió ahí ya murió ahí el kazooi por un buen pedo andas bien o que es mario que te pasó pues es que tú odias a jeers él tiene que odiar a banjo kazooi yo amo banjo kazooi pero yo no yo no sabía jeers como verga ve ahí está el odio de mario bienvenidos tú le pusiste atención a lo que amo a mario él no le va a poner atención a lo que ama ya empezamos con esto me dices ok ya ya bienvenido así no ya había dado la bienvenida aquí estamos de regreso después de la trágica muerte de la vida david murió y murió feo y murió y morirá así y lo vamos a recordar ponlo en memoria ya no tenemos el tuit del kazooi ah no ya podemos poner música de licencia porque nos van de la vida pero si podemos tarareras no sabían que ah a ver luis luis me va a confirmar algo se supone que el concierto de que fue cualquier concierto fue el de la semana pasada jajajajajaja no el de haza tú viste el de iron maiden el de muse y el de muse fue este fin sí y ambos fueron en el palacio de los deportes no por el sol por el sol no muse fue el de muse sí ah ok entonces sol el de muse fue en tres semanas sí fue en tres semanas ok entonces se olvidaron creo que entonces no es que iba a ser hubo un demonio en el escenario en el de muse sí en los dos es que esto iba a decir o sea reciclaron al demonio es que de hecho usan lo mismo y para gastar menos el transporte jajajajaja dijeron oye vamos a usar el mismo le prestas a tu demonio le prestas a tu demonio le prestas a tu demonio y el concierto de boys don't cry vas a salir también un demonio con peluca de the cure así oye y en el colonia no salen de morir sí donde está donde está ojo ya fui por mis boletos a ti que te muestras ahhh ya fui por mis boletos a ti que te muestras va a ser algo falta tu pues tú me dijiste que ibas a conseguir unos dos mil pesos papá y no te creo que en twitter hay y no me dijiste que ibas a conseguir ok 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 no lo sabes como se fue si te digo nada mas dale cuerda me promete y nada mas ahí ya va si que vale puta madre minche wey si todavía no ha pasado el primer minuto jajajajaja todavía no llegamos al minuto no sé la verdad ya no necesito atención al reloj ya me valió madre es que se murió a ver te mandé un demonio luisa a ver tú me confirmarás a ver si de mi hijo demonio ese es el demonio de si ese es el de The Miz si ese es el de The Miz si ese es el de The Miz ah si son diferentes era diferente tu fuiste al The Maiden si el de The Maiden con su boca si el de The Maiden con su boca y por qué tú no quisiste ir a hacer con su porque no soy tan fan de The Maiden y The Miz yo iría algo así como como de reggaeton jajajajajajaja al Flowfest de Maluma si yo y yo voy a ir al Flowfest perreo intenso ese es el... ¿existe eso? el Flowfest si y si es de reggaeton intenso si es Daddy Yankee es neta jayvalve que asco jayvalve neta que pinche asco ¿pero a ti te gusta Maluma? si físicamente si en el metro en Nueva Norte o sea como tienes que ponerle huevos a todas las esas le tengo que poner los huevos en sus caras wow la tiraste que bien en el corona no en el corona no en el corona no todavía no oye ¿viste eso de Septemberfest o algo así? que daban cerveza en donde? que era este... ya fue porque fue en septiembre pues sí pues sí el Septemberfest por más de septiembre se celebra en septiembre se llama... se llama Septemberfest y... hubieron bandas interesantes y aparte había... chelas pues cuenta quien iba a estar ay no sé y cuál es por la marina de ellos bien nosotros no es pero me cuesta y no y que busca y picas Y bueno, ¿por qué estamos jugando este nivel? Porque es el nivel del terror de Banjo-Kazooie. ¿Saben por qué es el terror? Porque estamos en octubre. ¿Qué día? Inserta fecha aquí. Inserta fecha de festividad y día de Linktober. Ah, no, sí es diferente, pero ambos ponen monstruos gigantes, que es lo mismo. ¿Qué te da el Iron Maiden? Ah, está bien perro el de Myron Maiden. El de Myron Maiden. Oye, ¿y no te excitaste cuando salió eso? Sí, yo lo tibió a su pico. ¡Ay, no! Oye, ¿te siguen los matices? ¿Y luego qué pasa? Se mete en Viagra. Se mete en heroína y Viagra al mismo tiempo. Esto no puede ser bueno para sus corazones. Mira, Banjillo. Un cincho. ¿Se llama Jinjo o lo estás haciendo? No, se llama Jinjo. Siempre dicen su nombre cuando los agarras. Entonces, ¿cómo lo estábamos haciendo nosotros? Cincho. El cincho. Oye, ¿y se te atrapa? Oye, ¿no hay forma de que no te toque? Sí, con el de invencibilidad del nivel que nos saltamos. ¿Y por qué? Ah. Pero estoy regando. ¿No quieres regresar a ese nivel? No, porque no sé dónde está la invisibilidad y vamos a echarnos un capítulo encontrándolo. O sea, ¿no viste en el desierto cuánto tardamos encontrando al pinche topo? Pero lo acabaste, nunca lo encontramos. O sea, ¿cómo? ¿Y quieres que acabemos un nivel que no es el terror mientras encontramos ese puto topo? ¿Sabes qué? Sí. Ah, sí. Y lo voy a poner. Ok. ¿Qué? ¿O qué? ¿Ya no va a estar en octubre esta? No, este sí. Pero si haces otro nivel, ya se demoró. Pero necesitaría ser el nivel diferente ahorita. ¿Sí? Y lo pondría a estar bien. ¿Eh? Ah, ahorita, 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 ahorita. ¡No me duele! ¡Atraco en el tiempo! ¡Atraco en el tiempo! ¡Atraco en el tiempo! ¡Los en time! Vamos. Bueno, ponemos los dos capítulos al mismo tiempo, así como Javidu hizo una cosa extraña en Splatoon que me sacó de pedo. ¿No lo viste? Que jugó con el tiempo. Hizo una mezcolanza. Ajá. Jugó con el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el primer capítulo creo que yo ya llegaba a la casa y en el segundo capítulo yo ya no estaba y después más tarde yo ya estaba. Era como, pero comentaba a los dos, ya llegó Mario, es joder, no mami, pero ese güey estaba en el anterior capítulo, no. Mario estaba y así, hola, ay, 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 ay. ¿Cuáles alas? Ah, es que tengo un chino. Oye, cálmate. Redbook te da alas. ¿Por qué madreaste? Había una notita detrás de ti. De hecho, se ve cortito este mundo, ¿no? Es que tiene muchas cosas. O sea, adentro de la casa hay más mundo. Ajá. Dentro de la iglesia había más mundo. O sea, el mundo es pequeño porque es un jardín. O sea, el mundo es pequeño porque quieren ser lo pequeño. ¿Te hace falta decir? Mira, mata ese Batman. Mata. 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 ¿Dónde estás? Mata. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mata. 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 Mira. ¿Qué es eso? Ah, ah. ¿Qué vergas? Aquí necesito volver de calabacita. ¿Te haces calabacita? Sí. Spoiler. ¿No hubieras sido mejor que te hicieras un murcielago? Para volar. Hubieras todo dicho. ¿Sabes qué? Yo hubiera hecho un mejor trabajo. Jajajaja. Como diseñador de juego. Sí. ¿O no? Mira, un chinchón. Un chinchón. Un chinchón. Un culo. Uy, güey. Caete, caete, caete. En Smash no puede correr así en el baño, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Así? ¿Pero cómo? Sus nodos corriendo y ya. Ah. ¿Así? Sí. Ah, sí. Y aquí entre nos... ¿A quién... ¿A quién te gusta más? ¿A quién te gusta más? ¿A quién te cogerías? ¿A baño? ¿A twin? ¿Con quién cogerías? ¿A quién cogerías? ¿A quién te besarías? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A quién te besaría? ¿A quién segmentos? ¿A quién matas? ¿A quién coges? ¿A quién te cagas? En el mundo de baño cazue En el mundo de baño cazue ¿Con quién te cazas? ¿Con quién te cazas? ¿Con quién te cazas? A ver, sí A ver, pues dílas Dale, dale Que se enamenó y desalimenta Dame con el hijo de calidad Pues creo que me cazaba con Momboyumbo, hijo de ¿Quién de Momboyumbo? Momboyumbo Ah, Momboyumbo Porque te fue transformar en cualquier cosa De vuelta, si te cazas Y 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 luego luego levantas Y le voy a decir Wow, ya, yo quiero hacer Mangojambot Y luego ¿A quién matas? ¿A quién matas? Ay, tengo que irme otra vez ¿Por qué? Porque desperté el fantasma ¿Y no tienes que despertarlo? Mata el fantasma Porque no me está dejando Agarrar mi pieza O sea, tienes que matarlo Ajá Y me cojo a baño Ah Sí, porque es Un osito Y la vas a matar a puñalos Ya regresando a la verdadera pregunta ¿Quién te cae mejor baño? Me dijiste que baño ¿Pero que soy qué? Es un pájaro ¿Y odias a los pájaros? No, porque Porque le encanta el pájaro Surras y así Ay, yo se cojo Ah, pinche baño Pinche baño Se dio un tubazo Otra vez Se altuvo en el mundo de Crash ¿Quién matas? ¿Con quién te casas? Ah, está bien fácil Este, güey A ver, cuéntame Yo creo que mato al Dr. N ¿Por qué, güey? Bueno, no, es chistoso, ¿verdad? Sí, güey Mato a Kong Porque nadie lo va a extrañar Y vas a decir Kong ¿Quién es Kong? No, es el chango Que sale en las cajas ¿Ves? No, ni siquiera sabes quién es Kong Ahí está perfectamente Kong se muere Porque nadie le importa ¿Quién es Kong? Y yo creo que me caso con Tauna ¿Quién es esa? Este Es la La novia de Crash La hermana de Crash La novia de Crash Pero bueno Exacto Y pues yo creo que Me cojo a A una de las De las corredoras extra De Crash ¿A qué? ¿A Coco? Pues no, porque es como una Porque ya vimos lo de la regla No sé qué Y es una niña Es una niña, güey, ¿no? O sea, a las corredoras Mira, te quiero atrapar Como el pedófilo que eres Ok Pero bueno Ahí está Pues vamos a la siguiente Pesad No hice nada No, sí, sí No, déjame una pieza más y ya Ya sé a dónde voy A ver, jodale Entreténme A ver, a ver ¿Dónde está esa pieza? Pero ¿de qué pieza hablamos? Hay muchas piezas Me confunde ¿A quién prefieres? ¿A la Gatubela O a Yedra Betis? A Gatubel ¿Sí? Sí ¿Qué? ¿A quién prefieres? Bueno, ¿qué? ¿Gatubel de Harry Perry? ¿La serie de Arrowverse? ¿De cómo se llama? ¿La de Briezel Braid? Algo así, ¿no? La de Batman va a ser vampiro, ¿no? La de Aves de casa No, Max, si me da el lejito Yo creo que la de Valkyria ¿Cuál es Valkyria? La que también sale en Hombre de Negro Ah, Valkyrie Alguien me agarró mi cosita Y estaba muy fría, ¿sumás? Sí Ah, tú es la voz de Lardo Ah, sí, estaba súper fría No mames Y la sacamos de su culo ¿Qué? ¿Esto fue todo? ¿De la idiota? Bienvenidos a Udigo, se acabó este novenido Ya cerró sus puertas Ya se los supo Fue un año increíble Y a menos que nos lleguen de dinero Regresaremos Nos vemos en el siguiente episodio De ese novenido Donde tal vez, en verdad Se cancela ese novenido Porque estamos hablando de furrismo Pedofilia Y otras cosas Bye 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 Vamos bien